La excelencia académica de la NAWAC es la suma de muchos esfuerzos que nos van hablando de formación integral. La idea es que se den cuenta que ante cualquier escenario, por más fácil o difícil que este sea, contamos con diversos caminos para salir adelante. Confíen en que si están haciendo lo que aman, solo pueden brotar cosas buenas. No dejen al miedo entrar aquel que te dice que si no eres el mejor, mejor ni lo hagas. Más feliz es el buen leñador que el millonario empresario que quería ser leñador. Busquen siempre también la excelencia como personas en cada paso que den. El premio a la excelencia académica. ¿Para qué te lo quieres ganar? ¿Es un medio o es un fin en tu vida? Porque si es un fin en sí mismo, nunca encontrarás la satisfacción. En cambio, si es un medio, lo puedes poner al servicio de todos. Y realmente llegar a entender que si es que una misión vinimos a cumplir, es hacer lo que amamos y ayudarles a recordar a los demás que venimos a este mundo a amar. Un paso que, como hoy, se escribe con la satisfacción del esplendor de una meta alcanzada. Felicidades y sigan cultivando el gran éxito, el más importante de todos, que es el que está dentro de ustedes. Gracias.